Gloria Cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Oh Dios eterno Tu misericordia Ni una sombra de duda tendrán Tu compasión y bondad Nunca fallan Y por los siglos Él mismo serás Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento La veo en mí Nada me falta Pues todo Procés Grande Señor Es tu fidelidad Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y astros mil Mirando en derredor Y al oírte en retumbantes En retumbantes truenos Y al contemplar el sol en su esplendor Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres Cuán grande eres oh Dios Exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Él vive hoy Vivirá mañana Confío en Él No temeré Pronto veré A mi Maestro Ahora espero me dará La eternidad Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Sobrevivirá Nuestro vivir Una gloria Mayura A mi Maestro A mi Maestro